¿Qué tal amigos? Soy David Obscura y esto es Arte Periodismo. El periódico estadounidense New York Times recomendó a Ixtapas y Guatanejo como uno de los 52 destinos turísticos que se deben visitar a nivel mundial en este 2022. Lo ubica en la quinta posición. La erupción de un volcán submarino en el Pacífico Sur provocó la marea inusual en Costa Grande y otros puntos de la costa del Pacífico donde bajó el nivel del agua, por lo que autoridades de protección civil se mantuvieron en alerta. Maestros de Atoyac, Tecpan y San Jerónimo exigen que les instalen un módulo de vacunación contra COVID-19 en la zona, por lo que realizaron un bloqueo carretero en las inmediaciones del poblado El Ciro del Ar durante el sábado y amagan con recrudecer las acciones. Omicron dispara 77% de los contagios y 31 muertes en América Latina. Piden no verla como gripa. Las redes sanitarias de todo el mundo confirmaron casi 3.4 millones de contagios de COVID-19 en 24 horas, un nuevo récord diario en un momento en el que la variante Omicron ya es dominante. Al corte del 15 de enero, el estado de Guerrero se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico con 3.449 casos activos de COVID-19, de los cuales 666 contagios se confirmaron en las últimas 24 horas. En Acapulco, en los tres módulos de pruebas rápidas COVID-19 gratuitas, de las 80 muestras en promedio que se realizan diariamente, el 45% han salido positivas. Con Tianguis Campesino 2022, se espera entregar apoyos subsidiados a más de 3.000 productores agropecuarios de todos los ejidos de Cihuatanejo de Azueta. El expresidente municipal de Coahuayutla, Omar Correa Cabrera, tomó posesión como titular de la Administración Fiscal número 0301 de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, con sede en Cihuatanejo. El maestro Francisco Javier Elisea de la Cruz recibió su nombramiento como rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero. El presidente municipal, Jorge Sánchez Alec, informó sobre la propuesta a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en la que el municipio ofrece aplicar una inversión para convertir al Partenón de Playa La Ropa en un centro turístico-cultural. Esto no es un tema político, este es un tema de sumarnos a la recuperación de espacios. Ustedes han visto lo que logramos hacer con la ciclovía, lo que logramos hacer con el Paseo del Pescador. Hoy se necesitan espacios para la gente, hoy se necesitan atractivos importantes en Cihuatanejo y creemos que este lugar, que en el imaginario colectivo de las personas de Cihuatanejo creemos que nos pertenece, hay que rescatarlo y hay que valorarlo y hay que echarlo a andar sobre todo. Por eso desde el gobierno municipal le estamos ofreciendo recursos al gobierno del estado para poder hacer de este un gran lugar turístico-cultural. En la capital del estado, Chilpancingo, fue demolido el edificio que albergaba la biblioteca y otras oficinas del Congreso de Guerrero. Lo que ha originado críticas pues no fue aprobado por los diputados y su reconstrucción será millonaria. Un grupo de pintores retomó las muestras de arte en Plaza del Artista en Cihuatanejo, lo que atrajo a los turistas nacionales y extranjeros, así como a personas de la localidad. La tarde-noche del sábado, paseantes del andador Paseo del Pescador pudieron disfrutar de las obras de arte más recientes de estos seis creadores que anunciaron que estarán realizando las muestras al menos dos días a la semana durante la temporada de invierno. Gracias por ver el video.